¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, otra vez con ustedes. Y bueno, si ustedes me ven con la misma ropa, el mismo look, es porque estoy aprovechando en hacerles videos, chicas. Bueno, para no lamentarme de haberme destruido mi maquillaje. Bueno, ustedes saben que a veces nos maquillamos todo bonito, luego después como que ¡pah! De frente nos quitamos todo el maquillaje sin aprovecharlo, así que decidí hacer este video también aprovechar ya que estoy con este maquillaje. Bueno, hoy día les traigo una pequeña reseña de los productos de Kylie. Sé que ese día que hice mi video mostrando los productos, no pude como que enseñarles más detallado lo que es una pequeña reseña. Yo les voy a dar una pequeña reseña nada más, pero de ahí pasan los días voy a estar utilizando los productos para, bueno, sacarle provecho y todo eso. La paleta es esta de Kylie, que ya ustedes ya la vieron, pero bueno, pongo esto aquí y me veo más oscurita. Saco esto y me veo más clara. Así es la cámara. Bueno, esta paleta de Kylie tiene 12 colores. Tiene colores bonitos, la verdad, porque a mí se me gustan mucho los tonos como medio naranjas, entre marroncito, naranja, cosas así. Y tiene también, por ejemplo, un azul, azul bien intenso. Pero bueno, tiene tonos naranjas. Tiene sombra mates y satinadas también la paleta. Este, a mí me gustan mucho estos colores, chicas. No sé, como que le estoy agarrando mucha obsesión. Creo que como veo muchas de esas, muchos de esos colores me llaman mucho la atención ahora últimamente. Tienen colores muy bonitos. Y yo les voy a hacer un pequeño swatch con... Solamente le voy a dar una pasada porque una vez vi un comentario diciendo que le había pasado como 10 veces. No, no, no. Ustedes mismo ven que solamente le estoy pasando. Bueno, se acabó la memoria. Así que tuve que... Ahí lo dejé con este doradito que es más oscuro. Este es como un naranja un poco más claro. Más claro, pero es mate. Como pueden ver ustedes, estas de acá brillan porque, bueno, son satinadas. Pero las otras no. Este es un como entre dorado y verde. No sé, como un tono medio dorado, verdecito. Al mismo tiempo tienen un color así. Y la verdad están muy bonitos. Bueno, yo les voy a poner acá las sombras para que ustedes puedan ver más o menos. O se den una idea. Aquí tengo los colores. Ahí está. Las sombras, estas naranjas, sí pigmentan súper bien. Y, bueno, yo más o menos ya probé los colores. Me tuve que limpiar para poder utilizar los otros colores. Este color de acá me gusta porque es entre... Parece, bueno, se ve como un rosado oscuro. Y estos de acá también son súper bonitos como para un maquillaje más sutil. La verdad que sí, sí me agradaron muchísimo. Este color de acá son uno de mis favoritos. Porque, miren, son unos tonos muy... Como que muy neutros y me gustan muchísimo. Bueno, a veces no sé comparar mucho los colores, chicas. Porque hay tantas gamas de colores que a veces no lo sé. Miren que, disculpen, me tal vez con el tiempo voy a ir a prender un poquito. Pero estos colores me gustaron mucho. A pesar que son colores claros, se nota. Ahí ustedes pueden ver. Ahora voy a limpiarme nuevamente la mano. Porque ando manchada cada vez que hago. Que hago una pequeña reseña siempre como que uno siempre se mancha. Pero, bueno, es importante a veces dar un punto de vista de cada producto. Aunque siempre me dicen que yo siempre como que hago que todo funcione. Bueno, es que hay que ser bien positiva con los productos. Nunca tampoco... O sea, hay cosas como que son... O sea, también decir la verdad, ¿no? Si hay cosas que este producto no me parece, no me parece el otro. Por ejemplo, Colourpop. Eso tiene sombras muy bonitas. Pero lo que no me gusta es que cuando yo le paso la brocha, no agarra producto. O sea, solamente como que siento que funciona más solamente con los dedos. Y eso me desanima un poco, ¿entienden? Entonces, ese es mi punto de vista. Igual yo también les voy a dar mi punto de vista de este color. Este color azul está bien intenso. Ahí está. Está súper, súper intenso. La verdad, sí me han agradado los colores. Siento que sí. Pero también sería bonito que sacaran otros tonos. Como que ya veo muchos tonos entre muchos tonos. Naranjas y naranjas y naranjas y eso. ¿No? Pero está bonita la paleta. Y acá viene lo que es una brocha de difuminar. Y estas brochas son súper útiles para, o sea, ustedes saben, son súper útiles para los maquillajes. Porque como que son las brochas como que son las más pedidas por lo que para difuminar y todo eso. Todavía no lo he probado, pero sí la voy a utilizar para mi próximo look. Que voy a hacer utilizando esta paleta. Porque, bueno, el color más intenso, el que veo que siempre resalta, es ahorita el azul. Pero está muy bonita la paleta, chicas. No me puedo quejar. Tiene un espejo bien amplio que puedes llevarlo como en la cartera. O si viajas y eso, bueno, tienes un espejo bien considerado. Así que yo no la veo nada mal la paleta. Así que ahora voy a estar probando este color de acá. Aunque todavía no lo he sacado. No lo he probado. Simplemente este recién lo voy a probar. Es un color como Barbie, súper suavecito. O sea, no es así, eso es rosa, rosa, rosa. Pero es un rosa que, como que decía, un rosa suave. Un rosa como que un rosa bebé, algo así. Así que yo voy a tener que quitarme este labial para yo poderles enseñar el otro tono. Ok. Vamos a quitar este labial que tengo. Que también es de Kylie. Es de, es el Candy K. El que llevo en los labios. Me gusta este tono porque es más, este, suavecito. Y la verdad como que a veces para, para que mis labios no se vean como que súper grandes. Trato de utilizar tonos como esos, que sean bajitos. Siempre cuando vas a pintar todos los labios. Siempre a veces nos ponemos un poquito de base, polvito así, ¿no? Que como para que, como que emparejar un poco el color de los labios también. Ok, bueno. Este es el lápiz. Este se llama Smile. Creo que se llama. Smile. 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 Es un rosa bien clarito. El lápiz, bueno, todavía recién lo estoy probando. Miren, ahí está. Vamos a ponerlo. Lo que me gusta del lápiz es que es súper cremoso. Súper, súper cremosito. Yo no soy de, de acomplejarme en el sentido de que digan, este, ay no, pero ese labial no te va porque no eres blanca. O porque no eres morena. O porque cosas así. Yo soy de la persona que me gusta, o sea, todos los tonos y no me importa si soy blanca, morena, este, morocha y esas cosas, no. Igual los uso. Miren este color tan bonito. Wow. Me janca. Está bellísimo este color. Déjenme decirles que me he enamorado de este color. Aunque me veo como que me da rara con este color. Pero, creo yo que lo podemos combinar con otro, otro look o otro, este, otro, con otro, bueno, por ejemplo, con el cabello negro que, bueno, el color que tengo, el color más oscuro. Pero, pero me gusta este color. Aunque, ustedes a veces lo ven diferente, pero siempre tiene que secar el labial para que al menos puedas notar realmente el color como es. Entonces, ¿vieron? Este color está sumamente lindo, ese color, la verdad. Me gustó mucho este. Aunque al principio lo veía medio raro, pero ustedes, como ya les digo, siempre tiene que secar el labial para que ustedes puedan ver más o menos como es. Porque a veces tú lo ves así. O sea, este no es. A veces tú lo ves así, pero ahora que se seca ya va cambiando un poquito el color. Cambia aunque sea un poquitito, ¿no? Realmente a veces. Porque estando mojado no es lo mismo que este seco. Así que, bueno, yo les voy a estar mostrando algunos labiales, chicas, porque los voy a probar algunos. Porque es cuando yo hago mucho esto de swatch, esto de los labios. Así que se me lastime los labios. Así que tampoco no quiero eso. Pero este labial me encantó. Este se llama Smile. Y de verdad que me gustó mucho. Este otro de acá es también bellísimo. Yo lo vi el tono cuando lo vi así, pero nunca lo he llegado a usar hasta ahorita que lo voy a probar. Este se llama Ginger. Y vamos a probarlo. A ver. Uy. Mensaje. No, no es mensaje. Es este comentario. Bueno, vamos a probar este. Es como un color medio chocolate. A ver este color. Ok. Está bonito, ¿verdad? Este color. Está bello. Está bien bonito. A veces los colores de labiales, a veces me... A veces le voy a decir sincero. A veces cuando yo veo labiales me inspiran a crear otros looks. A veces me inspiran a hacer otros maquillajes. Y eso me gusta mucho. Porque a veces cualquier color, cualquier cosita siempre me trae una inspiración para poderlo realizar. Este color está bien bonito. Ustedes ven, se veía diferente. Pero ahorita ya como que a la hora de secar ya va cambiando de color. Es este, ¿verdad? Parece que los labiales de Kylie, este, como que hinchan los labios. Hacen como que... Hacen los labios más fuertes. Así como que como a ella. Bueno, ustedes van viendo ahí. Ya está seco. No sé, pero estos colores siento yo que como que me hacen los labios bien trompuditos. Pero me gusta. ¿Cómo se ve? ¿Viva? Bueno, ya yo me voy a quedar con este color de labial. Este no es de Kylie, este es otro. Es de YC Collection. Y bueno, me gusta este labial. Así que me lo dejo ahí. Bueno, vamos a probar ahora los... Estos Coco Collection. De Kylie también. ¡Uh! Muy oscurita. Este de acá son unos mini... Ay, pensé que me había pintado los dientes. Estos son unos mini labiales de esta colección. Pueden ver ustedes ahí. Trae colores muy bonitos. Trae tres colores mate y uno que es así medio brillosito. Tiene brillitos. Los colores me gustaron a simple vista. Yo les voy a enseñar el swatch aquí en la mano. Voy a sacarme este manchito. Este de acá es súper bonito. Miren, la presentación me gustó porque es dorada y todo eso. Es un gloss, este de acá. Y se llama Jam Gina. Este. Tiene unos brillitos y es un gloss. Los gloss son muy bonitos. Y yo siento que para las chicas que les gusta tener volumen en los labios, se ponen un poquito de gloss. Les va a hacer como que ¡uh! Le va a levantar muchísimo la trompita. Y va a hacer que se vea como que más llamativo lo que es los labios. Y bueno, pues más voluptuoso. Si es que ustedes gustan algo así. Este labial me encantó como para verano, chicas. No sé, pero yo lo vi y dije como para verano. Luce bien bonito este color. Miren. Me gustó. Este de acá se llama Okur. Okur. Okur con tres R. Okur. Miren, este color está bien bonito. Me sorprende la pigmentación. Lo que más me gusta es como huele. Pero miren. Este color me encantó. Como para verano, como para lucir. Yo justo me iba a hacer un maquillaje así como que con bastante glow. Así como que un look dorado para verano. Algo así. Pero este color de acá me gustó. Este de aquí. Bueno, yo pensé que eran pequeñitos. Ahorita me doy cuenta. Son bien grandes. Yo pensé porque así se veía chiquitito. Este labial. Este es un mate. Este se llama George. George. Este de acá es un labial más oscuro y es mate. Y pinta divino. Es un color súper bonito. Es uno más oscuro. Vean ustedes. Está súper bonito. Pero este segundo que está acá me gustó más como para verano. En serio, chicas. Está súper bonito. Y este otro ya es un color más claro. Este que tengo acá. Y este se llama Close. Close. Este. Es un color más neutral. Más este. Más suavecito. Más nude. Mejor dicho. Neutral. Yo con mis neutrales. Este de acá. Es un color más nude. O nude. Como le llaman. Este de acá. Más suave. Pero me encantaron los tonos. Porque tiene variados. Tiene gloss. Tiene estos de acá. Este. La verdad que me gustaron mucho los colores. Se seca rápido. Como pueden ver ya está que se seca. Y la verdad que están bien bonitos estos tonos. Me gustaron bastante. Yo pensando que eran labiales más chiquititos. Porque en realidad. Aquí se parecía que estaban chiquititos. Pero me gustaron mucho. La verdad que me gustaron bastante. De verdad. Muchas gracias. Porque están bellísimos los labiales. Bueno. No se proban los labios estos de acá. Pero. Me imagino que si están bien los otros. Me imagino que también estos. Pero ya voy a estar haciendo este tutorial. Con estos cuatro labiales. Porque es tan bonito. Bueno. Estos tres labiales. Más este brillito claro. Pero. Están. Muy bonitos. En serio. Están bellísimos. Aparte que la presentación está divina. Me gustó bastante. Yo. Tuve. Bonita. Experiencia. Con. Con los primeros labiales que me envió. Porque. Probé. Uno. Y ese de ahí. Me. Me. Me agradó tanto. Porque me duró todo el día. Y sin hacer ningún retoque. Entonces. Eso fue lo que más me sorprendió. De esa marca de Kylie. Pero si. Tiene colores variados. No hay que quejarse. Porque la verdad. Tiene colores variados. Tiene colores claros. Tiene colores oscuros. Y también tiene colores un poco más loquitos. Pero tiene de todo. Y. Me gustaron. Esos labiales. La verdad. Así que. Vamos con nosotros. Ya son. Las brochitas. No sé. Pero no. No sé. ¿Qué les puedo decir de las brochas. Me agradó mucho. Que tuviera dos brochas. Como de difuminar. Mejor dicho. Esta de acá. Esta de acá. Miren. Eso fue lo que más me agradó. Por lo que yo lo estoy tocando. Y todo eso. La verdad. Están suaves. Es lógico que estas dos de acá. Tienen que ser más suavecitas. Porque son de difuminar. Pero esta de acá. Está buena. Aunque por sí. Como les digo. Son brochas sintéticas. Porque se nota que son sintéticas. Estas brochas. Pero están bonitas. Esta de acá chiquitita. Es como para más poner colores. Aquí en el párpado móvil. Me agradó. Esta de acá. Todavía está con su protector aquí. Esta de acá. Me gusta. Porque es como para dar precisión. Y también para. Que puedas poner la sombra. Aquí abajo. A veces que no podemos ponerla. O no podemos poner bien la sombra. Entonces con esta brocha. Creo que está perfecta. Aunque las dos. Yo la utilizaría. También para acá abajo. Porque. Sí sirve. Y esta brocha de acá. También me gusta. Porque puedes poner. Por ejemplo. Colores en la parte del lagrimal. Y todo eso. Porque son partecitas pequeñas. Entonces puedes. Utilizarlo también de esa manera. Estas dos de acá. Como les digo. Me gustaron. Porque. Tiene hasta. Yo le veo como un parecido. Disculpenme que aquí. Acá está. Tiene un parecido. A la. A la brocha de. A la brocha de. De Sigma. Que es de difuminar. Ahí está. Ustedes ven ahí mismo. Con sus propios ojitos. Chicas. No les estoy mintiendo. Tiene muy parecido. Y eso lo que. Bueno. Está bonito. ¿No? Vieron acá. Esta es más pequeña. Esta es más pequeñita. Pero esta de acá. Está bonita. Porque es grande. Y esta de acá. Es también como para poder poner. La sombrita. En el párpado. O como. Así como en el párpado móvil. Puedes poner por ejemplo. Este. Sombra también. En lo que es en el hueso de la ceja. Pero están súper bonitas. A mí sí. Me agradaron bastante los productos. No me puedo quejar. Porque. A pesar que son productos que me obsequian y todo eso. No les puedo decir que no me sirvieron. Porque sí. O sea. Sí me han servido las otras que yo he utilizado. Ahorita. Ahorita recién voy a utilizar estos labiales. Así que. Para primera vista. Como les digo. Me gustaron. Y estos de acá. Me encantaron. Porque miren. Ya se secaron. Y están súper bonitos los colores. La verdad que. Les puedo confesar que sí. Me han encantado estos tonos. Los otros también me gustaron muchísimo. Y la paleta. Está también bonita. Pero también necesito probarla. Para un look así como que más dramático. Para yo ver. Realmente la intensidad de esos colores. Porque. Cuando yo lo hice. Lo hice como para un look sencillo. O sea. No es para un look. No lo hice como que. Para yo poder saber. Más o menos. Hasta qué intensidad. Llega a. A pigmentar la sombra. No lo he probado totalmente. Pero. La verdad. Me gustaron esos productos. No sé ustedes. Si ustedes lo han probado o no. Pero. ¿Qué opinan ustedes de la paleta de Kylie? La de aquí. Pero a mí sí me gustó. Sí me gustó. Aunque me hubiese gustado. Que este diseño de acá. Tuviera la tapa. Y esta es la caja. Entonces. Como que da penita. Porque. Se bota. ¿No? La cajita está bonita. Pero me hubiese gustado. Que la tapa fuera así. ¿No? Pero. Bueno. Pues chicas. Este. Espero que les haya gustado. Esta pequeña reseña. Quise hacerlo lo más rápido posible. Y. Que sea algo sencillo. También hacerle esta pequeña reseña. A mí me agradaron mucho los colores. Les déjenme. Déjenme decirles. Que sí me gustaron los colores. Y. Y bueno. ¿Para qué está bien? Porque miren. Para sacar también. Como que uno tiene que batallar un poco. ¿Vieron ahí? Pero está súper bello los colores. Chicas. Me quedé enamorada de los labiales. La sombra todavía me falta probar más. Pero. Pero de verdad. Sí. Me gustaron. Ay mi ojo. Pero me gustaron. Y el labial que más me encantó. Y que me encantó. Creo que ya se dieron cuenta. Fue este de acá. Este de acá. Me gustaron muchísimo. Voy a hacerle un look. Para estos. Para este labial. Porque el color está bellísimo. Bellísimo. Y bueno. Disculpan a mis oñitas. Que no me pueda. No me pueda arreglarlas. Pero me voy a arreglar antes de viajar. Para que estén más arregladitas. Pero. Si las hago ahorita. No me va a durar. Así que. Prefiero hacérmelas antes de viajar. Así que. Bueno. Chicas. A mí me enamoró mucho este labial. Y bueno. Chicas. Eso ha sido todo por hoy. Disculpanme que me la pasé hablable. Pero es que así soy. Soy muy habladora. Y bueno. Hasta el próximo video. Y si te gustó este video. No te olvides de darle un dedito arriba. También suscribirte al canal. Y ya sabes todo lo demás. Dejar tu nombre. Si es que quieres. Un saludo. Y también. Puedes compartir. Si es que. Quieres. O si es que gustas. Ok. Les mando un besito chicas. Bye bye.